Hola, ¿qué tal? Continúo aquí el intento de ayudar a interpretar, entender el significado de la compleja propuesta artística que Rosalía nos plantea en su trabajo El Marquerer. En esta ocasión voy a hablar sobre el vídeo de la canción Pienso en tu mirá, que también fue producido por Canadá, al igual que Malamente. Bueno, el vídeo empieza con la imagen de una muñequita que cuelga en lo que suponemos es la cabina de un camión. Es una muñequita que representa una mezcla entre maja, a la manera de las majas de Goya, y suponemos que la guitarra implica de alguna forma relación con el mundo del flamenco. De alguna manera simboliza al personaje principal de la obra, que sería flamenca o la mujer de esa relación de la que se habla. El camión avanza y termina estrellándose contra una pared, en mi opinión. Esto significa que cuando un hombre considera a una mujer como un elemento decorativo, como un juguete, como algo que no tiene mucho valor intrínseco, evidentemente las posibilidades de que aquello termine mal son muchas, evidentemente. A continuación aparece Rosalía vestida de negro, con otras mujeres que también están vestidas de negro, y la están engalanando con joyas que parecen ser de oro. No tengo muy claro lo que significan las joyas, tal vez una referencia al mundo cani, que aparecía en el vídeo de Malamente, tal vez sea una forma de aumentar o ensalzar la figura de la mujer, bueno, no lo sé. Lo que sí creo es que el color negro de las vestimentas indica la situación de luto, que supuestamente se corresponde con una pérdida o con un dolor relacionado con una relación afectiva, matrimonial, de pareja, etc. Después os comentaré por qué, porque en principio no hay ninguna razón para pensar eso. La siguiente imagen que me plantea una interpretación imprescindible es la de la mujer vampiro que muerde a Rosalía. Bueno, esto que parece no venir a cuento en todo lo que se está diciendo, en mi opinión, tiene un sentido de una alianza entre mujeres, en la cual una mujer especial, mordiendo a la otra, a la manera de los vampiros, la convierte en un ser de una naturaleza distinta, posiblemente superior, inmune a muchas de las circunstancias de la vida normal, podríamos incluso decir que hasta inmortal, en la medida en que los vampiros pueden ser considerados inmortales, salvo las circunstancias que todos conocemos en cuanto a las películas, narraciones, etc. Es un cambio de naturaleza que hace más fuerte a la mujer y es consecuencia de una relación entre mujeres. Esa es la explicación que yo le doy a esa escena. Después vemos la imagen de un camión y de un camionero que está sangrando por el pecho. Bueno, yo creo que eso ya tiene que ver con el luto que mencionaba antes, como color negro, pero aún así todavía no lo voy a decir. A continuación aparecen Rosalía y las bailarinas o bailadoras vestidas con traje negro, con caperuzas también. Me recuerda el primer vídeo lo que yo decía las caperucitas rojas, pero ahora son de negro. Curiosamente, o de una forma no explicada, aunque el negro simboliza el luto y el dolor, ellas aparecen bailando en la casa. Después creo que encajará todo. Es muy interesante mencionar que justo en el momento en el que la cámara va a entrar en esa escena, si paráis la imagen podréis ver un cuadro, un cuadro que está en la pared justo al lado de la puerta y en la que se ve a una mujer morena bailando con la imagen de un hombre que está tocando una guitarra un poco al fondo con una pierna apoyada sobre una silla. Bueno, si mi intuición funciona, esa imagen representa a Lola Flores y a su marido, el pescailla. Y Rosalía, al igual que en el primer vídeo sacó la imagen de Camarón en una camiseta que llevaba el chico que toreaba, pues yo creo que lo que hace es mostrarnos otro referente que además ella ha reconocido en más de una ocasión en entrevistas. Es curioso esa manera de meter durante segundos referencias a muchas cosas. A continuación vemos otra vez la imagen de un camionero y el hijo sangrando por el pecho y después una habitación que parece un altar con muchas velas, flores, incluso una aureola de virgen justo en la parte central del cabecero de la cama, vemos a Rosalía del Blanco y al fondo vemos una lámpara y un jarrón de flores. Curioso porque yo juraría que ese jarrón de flores aparece en el vídeo de Malamente en una escena igual en la que es un poco más que un flash, un segundo o dos, un jarrón de flores ahí que no se sabe muy bien qué pinta, pues yo juraría que es el mismo jarrón que aparece ahí, pero no sé si eso tiene algún significado especial o no. Lo que sí, el significado obvio creo de la habitación que es la que se presenta el lecho conyugal con el color blanco que ya sabéis que es un símbolo bueno de virginidad, de pureza y muchas flores, en fin, todo muy, digamos que haciendo referencia al carácter más o menos sagrado de la relación afectiva sexual, la mujer, la virgen, etc. Un poco es una especie de símbolo bastante común, sobre todo por la abundancia del color blanco. Vemos que, bueno, a continuación aparecen otra vez Rosalía y las, bueno, las voy a llamar las caperucitas de negro, por abreviar, saltando y un poco bailando, tal vez cantando junto a la escalera, ¿no? Una imagen para la que de momento no encuentro una interpretación clara. A continuación volvemos a la habituación y Rosalía se levanta de la cama, sale de la habitación, vemos en un lateral la cabeza del toro que también apareció en el vídeo de malamente, aquí hay una serie de referencias, aunque digamos que el contexto del vídeo de Pienso en tu mirada cambia respecto al malamente, es decir, ya no tenemos al chico torero, ya no tenemos la imagen del nazareno, sin embargo hay una serie de imágenes que aparecen como referencia, como queriendo indicar que hay una serie de vínculos entre este vídeo y el vídeo de malamente, ¿no? Vemos que Rosalía, como decía, se levanta de la cama, sale de la habitación y entra en otra habitación exactamente igual, pero en la que ahora hay cuatro caperucitas de negro en posición pensativa, tal vez triste, bueno, es una imagen que da para pensar mucho, ¿no? El tema de cómo Rosalía sale de una habitación para acabar entrando en otra igual. Bueno, yo creo que el personaje masculino que se utiliza en este vídeo como referente principal es el personaje del camionero, ¿no? Vimos que en malamente también aparecían camiones, pero el personaje masculino principal era un torero. Yo creo que eso simboliza un poco la ausencia del hombre respecto al hogar, respecto a la relación con la mujer, ¿no? Y el hecho de que haya dos habitaciones exactamente iguales significa un poco la monotonía de la vida de la mujer que está lejos de su marido, porque los camioneros ya sabéis que se caracterizan, entre otras cosas, por pasar periodos más bien largos, lejos de su casa, y entonces la mujer queda en casa, pues, hombre, no vamos a decir que recluida, aunque en la novela flamenca sí es recluida, pero digamos que en una vida muy monótona, en la que todo es igual, y bueno, pues a pesar de que pueda parecer una situación buena, pues en realidad no lo es, porque el marido está lejos, la mujer está encerrada, entre comillas, y en fin, no es exactamente una vida feliz la que se le presupone. Bueno, el sentido de las mujeres de negro pensativas tristes, bueno, pues quizás sea un poco eso, ¿no? Es la asunción de que esa situación no es precisamente una situación feliz. A continuación, vemos a Rosalía en la entrada de una vivienda, cargando un rifle en una mesa que tiene vino, al fondo hay un cuadro de un jarrón con flores y una puerta, ¿no? Y entonces ya empezamos a intuir algunas cosas, pero a su tiempo. Rosalía coge una aceituna negra y se la introduce en la boca. A continuación, una imagen deslumbrante, que es la del bailador, que está bailando sobre ascuas. Bueno, aquí hay dos cosas que se vienen inmediatamente a la cabeza, ¿no? La primera es la que se refiere al hecho de estar en ascuas, ¿no? Como una situación de inseguridad, de incertidumbre, de problema. Y la otra se refiere a jugar con fuego. Yo creo que esta es un poco la más directa, ¿no? Es decir, el hombre que está ahí, de alguna forma, jugando con fuego, que se puede quemar. Y hay otro pequeño detalle que no sé si tiene algún sentido, ¿no? Que es el de la vestimenta que tiene el bailador, que es una ropa así con un patrón de estos acuadros. Yo no sé si esto se llama tejido escocés, tartán o algo parecido. Y tampoco sé si tiene algún significado concreto. A continuación, vemos la imagen de una escalera con una cámara que, bueno, casi en penumbra, avanza hacia Rosalía. Cuando entra la cámara en la habitación, vemos que está sobre lo que sería una cabeza de toro. Al fondo, esto es curioso, un pequeño detalle, la lámpara y el jarrón que habíamos visto en una escena anterior están intercambiados en su posición. El jarrón está donde estaba la lámpara y la lámpara está donde estaba el jarrón. Y la lámpara que antes estaba apagada, ahora está encendida. Vemos que hay una televisión en el suelo y a medida que se acerca ese toro a Rosalía, vemos que la espalda de Rosalía está sangrando. Bueno, aquí hay un montón de cosas para hablar. En mi opinión, la primera de ellas es un recuerdo que tengo yo de una película, no sé si tiene que ver algo, pero a mí me lo sugirió. Una película que se titulaba Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Es una película de cine independiente americano. Bueno, después el hecho de que cuando el toro se acerca a Rosalía, la espalda está sangrando, me recuerda la escena de Malamente en la que parando la imagen veíamos que sobre la espalda de Rosalía había dos banderillas sangrando en una imagen que en conjunto formaban la de una virgen. Entonces, de alguna forma, esta sangre mantiene el referente de Rosalía como la mujer toro que aparecía en el vídeo de Malamente montando sobre la moto. Y entonces llega el toro. ¿Y qué significa ese toro que se acerca a Rosalía? Bueno, pues a mí lo que se me viene a la cabeza es el mito del Minotauro. El minotauro, ¿sabes? Que era un ser que supuestamente en Creta era medio hombre, la parte inferior medio toro, la cabeza, y que recibía doncellas como tributo periódicamente, que finalmente fue dado muerte por Teseo, que logró salir del laberinto gracias al hilo de Ariadna. Es una imagen curiosa, es el minotauro que se acerca a Rosalía y ve que Rosalía, en cierto modo, es un poco como él. Y todo esto lo observa la cabeza del toro que ya habíamos mencionado antes, que está en la pared. Todo esto es muy lleno de referencias cruzadas, muy interesante. Después vemos los ojos del toro que parecen aceitunas. Bueno, ¿esto qué puede significar? Puede ser una referencia al carácter, digamos, español de lo que se está mencionando, ¿no? Las aceitunas, el aceite, el mundo de los toros... Bueno, no sé, no tengo una idea totalmente clara. A continuación, volvemos a ver el bailarín en Ascuas. Hay una serie de imágenes siempre que se van entrecruzando, como si el relato se interrumpiera para hablar de otra cosa. A veces hay algo nuevo, a veces no. Vemos a Rosalía morder la aceituna y cambio de situación. Estamos en un aparcamiento de camiones. Rosalía viste con los colores de la bandera de España y las bailarinas están en negro, pero ahora sin capuchas. Y, bueno, pues digamos que con la parte superior vistiendo de otra manera, con los ombligos al aire, bailando ahí. Volvemos a ver a Rosalía cargando la escopeta y las bailarinas en el aparcamiento. Y a continuación, una imagen de Rosalía que remite de nuevo a la Virgen como mito de la feminidad, en la que las manos de las bailarinas están formando la aureola. Y una imagen muy curiosa en la que sale la muñeca y la muñeca hay una cadena esclava con la marca antigua de Colonia, no sé si se sigue haciendo, varón dandy. Bueno, esto es un juego de palabras muy divertido porque el protagonista masculino de flamenca era un miembro de la nobleza, un varón. Es decir, no solo era un hombre, sino que además era un varón con B. Dandy, bueno, dandy es una palabra que en inglés significa algo así como elegante, atractivo. En inglés tiene connotaciones más positivas posiblemente que en español. Pero, bueno, es una referencia. Yo me quedo con la de la cadena o esclava, que evidentemente se refiere a la situación de la mujer respecto al hombre. Luego vemos a Rosalía cargando el rifle con aceitunas. No tengo tampoco una idea clara de qué pueda significar esto. Y a continuación, otra vez, Rosalía virgen con el manto de manos que se aleja. Yo creo que esto es una referencia a la situación de la mujer que, de ser considerada como una virgen, pasa a querer ser considerada simplemente como la persona que es, como la mujer que es. Hay un juego aquí de identidades entre lo mítico, lo ideal, lo real. Es todo muy complejo, como siempre. Vemos que después aparece el rifle cargado y Rosalía escupe una aceituna y camionero que sangra. Bueno, yo pienso que las bailarinas de negro son las mujeres de los camioneros que aparecen en el vídeo sangrando metafóricamente. Es una imagen que, en mi opinión, se ve reforzada por el hecho de que, a continuación, Rosalía aparece en un garaje subterráneo amenazada por muchos hombres con todo tipo de armas, machetes, bates, cuchillos, pistolas, ametralladoras. Se levanta y empieza a hacer gestos con las manos que parecen indicar disparos. En mi opinión, esto es. Las mujeres vamos a responder de alguna forma. Todo es metafórico. No estamos hablando de violencia real. Y eso se nota porque, evidentemente, los camioneros sangran, pero siguen vivos. No se mueren. Todo es una metáfora. Las mujeres vamos a responder a todas las violencias que los hombres hacen sobre nosotras. Esa respuesta, metafóricamente, da lugar a rupturas. Y por eso, las mujeres de negro. Son las mujeres sin los hombres. Porque los hombres, metafóricamente, han sido eliminados de sus vidas. Bueno, pues vemos, a partir de ese momento, imágenes de camioneros que sangran, alternándose con imágenes en las que Rosalía parece dispararles con la mano. Bueno, las mujeres, y esto también es relevante, de luto bailan, igual que bailaban al principio. Y era un baile alegre. ¿Por qué? Pues porque se han liberado de las cadenas, porque ya no van a sentir sobre sí la violencia que estaban sintiendo hasta entonces. Es una idea de solidaridad entre mujeres para liberarnos de la opresión y de la esclavitud a la que nos conducen, bueno, pues, algunos hombres o los hombres en general. Todo son metáforas. No hay que interpretarlo al pie de la letra. Vemos que el suelo del techo empieza a resquebrajarse, cae polvo. Y una imagen muy interesante otra vez, un bodegón. Bueno, si en el primer vídeo contaba que el mensaje que quería transmitir Rosalía se refería a muchos niveles de comprensión, ahora tengo que decir que además hay muchos niveles de transmisión de esos mensajes. Es decir, por un lado está la música, por otro lado están las letras, por otro lado están los vídeos. Y dentro de los vídeos hay cosas distintas. Por ejemplo, los bailes. Estoy seguro de que cada baile tiene un significado concreto. Por ejemplo, las menciones a cuadros, es decir, la pintura. Por ejemplo, pues los colores. Los colores que aparecen en las ropas. Eso también tiene un significado especial. Por ejemplo, pues también las referencias a cinematografía. Es decir, determinadas películas. En fin, bueno, pues sorprendente, ¿no? Pero esto es una especie de compendio o enciclopedia de bellas artes desde el punto de vista de la modernidad. Y uno de ellos es precisamente la pintura. Por eso sale un bodegón. Bueno, curioso, porque además en inglés bodegón se dice still life, que también mal traducido podría entenderse como vida tranquila, ¿no? Y entonces, ¿qué es una vida tranquila en un matrimonio a la antigua? Pues el hombre que fuma Rex. Cuidado, que a lo mejor esto también tiene algún significado. Vemos una botella de anís del mono. Es un anís que se hace en Badalona, muy cerca de donde vive Rosalía. Vemos naranjas, símbolo también de España. Vemos ajo. Ajo que puede ser una referencia al mito vampírico. Ya vimos que al principio había una mujer vampiro que transformaba a Rosalía, que la empoderaba, por utilizar el lenguaje de la teoría feminista. Bueno, muy interesante. Además, bueno, seguimos viendo un frasco de colonia, ¿no? También me parece que esta es colonia de mujer. Y una figurita de porcelana de Yadrón. El símbolo es de una mujer que evidentemente se puede identificar perfectamente con Rosalía, o con todas las mujeres en general, en cuanto protagonistas de la historia que se está contando, ¿no? Bueno, otra imagen curiosa para la que no tengo ninguna interpretación. Pues las caperucitas negras bailando sobre una alfombra, vistas desde la parte superior del hueco de la escalera. No sé, tal vez alguna referencia a alguna película o alguna otra cosa, no lo sé. Siguen los disparos y, bueno, pues, perdonad que cambie la hoja, porque tengo aquí tantas cosas. Vemos que en el aparcamiento de coches, los coches avanzan, las bailorinas se marchan y Rosalía se queda allí sola. Y hay una imagen también preciosa en la que la cámara se acerca y vemos que lleva un colgante con una pequeña pistola de oro. Es una referencia a la defensa de las mujeres ante la violencia de que son víctimas, creo yo. Vuelve a salir el bodegón y vemos que la figurita de Yadrón canta también. O sea, que es clara la identificación con Rosalía y con el conjunto de las mujeres. Y, a continuación, una imagen de estas que impacta, obviamente, porque es un golpe y porque la imagen en sí es impactante, que es la del hombre que da con el bate de béisbol la figura de Yadrón y la destroza. A continuación, un plano, una imagen muy curiosa. En la pared vemos que hay tres aves colgadas boca abajo, ¿no? Esto en un salón de una casa, ¿no? No tengo ni idea de qué significa, pero es una imagen impactante también. Y, a continuación, vemos que ese hombre no está solo, está con otro más joven. Se me olvidó antes decir que muchos de los hombres que aparecen en este vídeo llevan tatuajes. Evidentemente, eso tiene un sentido relacionado con muchas cosas que ahora mismo no estoy en condiciones de explicar. El padre y el hijo destrozan el hogar. La violencia masculina que se transmite de generación en generación destroza la vida conyugal y a las personas que están ahí. Pero Rosalía, que es una mujer empoderada fuerte desde el mordisco de la mujer vampiro, y por la solidaridad de otras mujeres, sale del camión tranquilamente. A ella no le va a pasar nada. Esto es una imagen que lo que dice es que las mujeres van a ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a toda esa violencia que se ejerce sobre ellas. Bien, nada más salir del camión, mira al cielo y parece dar gracias o algo parecido. Ya hemos visto que la religión es uno de los elementos constantes en estos vídeos. Y en ese momento, la figurita de Yadro, que permanece intacta pese al golpe que había recibido, sonríe. Porque sabe que toda esa violencia no va a conseguir acabar con ella. Y que las mujeres ahora son mucho más fuertes. Bueno, pues vemos que Rosalía se aleja del camión, un camión que gira, y el camión tiene un color negro. No sé si eso es un símbolo de alguna forma fúnebre o funerario. Los hombres van en un camión negro. Quizás es una especie de alegoría a que los hombres violentos van a dejar. De prevalecer, no van a dejar de ser los que llevan la voz cantante y están condenados a desaparecer, de alguna forma. A continuación, y ya la traca final, naranjas en la carretera, un camión volcado con el nombre de Rosalía y vemos que sale un hombre. Bueno, casi nadie lo dice en los comentarios, pero para alguien de mi edad, 57 años, es imposible. Esta imagen no te recuerde las múltiples ocasiones en que España, principalmente antes de permanecer a la Unión Europea, tenía como noticias que camiones españoles habían sido atacados, volcados y quemados en Francia cuando llevaban frutas, verduras, hortalizas a los países del norte de Europa. Cada vez que los agricultores franceses estaban encabronados de alguna manera con su gobierno o querían protestar por algo, pues la pagaban siempre volcando camiones españoles, aparte de que siempre se quejaban de que la competencia que les hacía España les perjudicaba, porque la calidad de estos productos en España es mejor y además la temporada en la que crecen aquí es un poco antes que recordar o algo así. Una referencia curiosa, ¿no? La relación entre Francia, España, la Unión Europea, la violencia de los agricultores franceses, pero vemos que el camión lleva el nombre de Rosalía, el conductor sale, oímos sirenas y vemos a Rosalía con unos pantalones con volantes, enviando whatsapps desde lo alto del camión volcado y en otra imagen brillantísima vemos que en esos whatsapps nos dice los créditos. de este vídeo y de malamente, es decir, quienes son todas las personas que han participado. En mi opinión, la idea clara es que la mujer al final vencerá, prevalecerá, conseguirá sobrevivir a toda esta violencia que está recibiendo y por supuesto que no tiene sentido intentar controlarle el móvil, controlarle el whatsapp, controlar sus mensajes, controlar su vida. En fin, yo creo que todo esto es brillantísimo y complejísimo. Hay muchas cosas a las que seguro que no he llegado y si alguno queréis colaborar con vuestros comentarios, pues me parece perfecto. Solamente terminaré diciendo, para aquellos que veis estos vídeos y no sois españoles, no estáis aquí en la península ibérica, y no conocéis el mundo del flamenco. Hay una lista de reproducción que tengo en mi canal, que se llama Approaching Rosalía El Marquerer, con unos vídeos parecidos a estos, haciendo los comentarios en inglés, para principalmente anglosajones que no entienden nuestra lengua, y en los cuales he puesto debajo de los vídeos una serie de links que son básicamente diversos ejemplos de flamenco, de cómo el flamenco se ha fusionado con otros estilos, y en fin, músicas relacionadas con el flamenco, etc. Si queréis verlos, pues están ahí en la lista de reproducción, que se llama Approaching Rosalías El Marquerer. Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestras visitas. Que tengáis un feliz día y una feliz semana. Hasta la próxima.